Yo soy el hermano Eusebio Osorio de la clase de los ayer sur y vamos a hacer una oración por esta enfermedad de pandemia COVID Invito a todos nuestros hermanos a orar al Señor Bendito Dios y Padre Celestial, Señor mío, le doy muchas gracias Padre Santo por cuanto los tiene con vida y con salud rogándole Señor mío especialmente, pidiéndole Padre Santo que usted tienda su manto de misericordia sobre todos sus hijos que muchos están gravemente enfermos Padre mío y le rogamos a usted que el Hacedor de la Vida que por favor tenga misericordia y le sane le rogamos Padre Santo que esta enfermedad usted la lleve a los profundos de la madre porque usted tiene poderes Señor mío usted ha hecho los cielos y la tierra por eso es que a esta hora venemos a rogarle a usted porque hay muchos hijos suyos Padre Santo que están enfermos, que están padeciendo Padre Santo aunque no por desobediencia sino que es por la enfermedad que Satanás le ha tirado le rogamos que usted se la lleve Padre Santo porque usted tiene poderes y la arroje lejos, lo más lejos porque usted siempre ha dicho que Chile será para Cristo y este país es suyo Señor mío porque es el que ha tenido más misericordia de todos se lo rogamos Padre Santo que los guarde y que los bendiga que las viudas que han quedado usted las proteja del enemigo y todos sus hijos Padre mío, aléjelo, escóndalo en sus salas poderosas esto se lo pedimos en el nombre de su hijo amado nuestro bendito Salvador, amén damos la gloria al Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre gloria a Dios, 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 gl